Palmas arriba que suene, y las palmas arriba que suene Chicas solteras un grito Eso Para el Perú y América Internacional Colibrí en vivo ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Eso Y siempre con Doble L Studios Luis Ángel Maita ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Ahora que me encuentro muy enfermo? Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Vamos ahora ¿Dónde está la cerveza? ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Saludos a la cervecita Santiago Espería Y nos vamos por Arequipa Mi grande amigo de AudioStar Bailando y gozando Eso, 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 eso Así ¿Y dónde está toda la fase? Arequipa Moquegua Taca Hilo ¡Qué maldito baila! ¡Qué maldito goza, señoras y señores! Y sigue el ritmo Y sigue el sabor Sigue el ritmo Y sigue el sabor Chicas solteras Una bulla ¡Eso! Y aquí está Otro éxito musical Para bailar y gozar Con Walter Y su grupo Colifrí En vivo Valleón está Las chicas solteras ¿Vónde está las solteras? Levanten las manos arriba Buenas noches Mi gente Y ahora todos a cantar Y a bailar Dice Yo soy comerciante Así, así Soy contrabandista De noche y de día Yo ando viajando Con mercadería A todas las ferias Mi trabajo es duro Pero muy honrado A veces yo vengo A veces no vengo Me gano la vida Para mi familia Y eso, eso Eso, eso Bayón sale especial Granativo Silberio Y ahora Yo soy comerciante Yo soy comerciante Soy contrabandista De noche y de día De noche y de día Yo ando viajando Con mercadería Con mercadería A todas las ferias Mi trabajo es duro Mi trabajo es duro Mi negocio es mi hogar Y soy comerciante Mi vida es viajar Viajar A veces yo lloro Nadie sabe Mi dolor ¡Vamos arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Sigue el ritmo! Oye, ¿dónde están los hechos Del grupo Colibrí Para hacer un salas Ramón Valdés Nico Milo Vargas Ricardo Crispe Y soy comerciante Solo Dios me ayuda No tengo horario El negocio es mi hogar Y soy comerciante Mi vida es viajar, viajar A veces yo lloro Nadie sabe ¡Y las palmas! ¡Eso! ¡Y mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡Epa! ¡Qué bonito baila Mi gente maravillosa Con los grandes amigos De Situati La gente de Cusco Guillabamba Udubamba ¡Así! 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 ¡Se baila! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos chicas! ¡Epa! ¡Ay! Bueno, grandes adiós de Aguantecito ¡La tumbación! ¡Colibrí en vivo! ¡Qué bonito! ¡Que sigue el ritmo! ¡Que sigue el sabor! ¡Que sigue el ritmo! ¡Que sigue el ritmo! ¡Que sigue el ritmo!